¡Opa amigos! Yo soy Nacho del equipo 260 litros. Como ya sabéis nos encanta salir delante de la cámara, grabar vídeos, sacar fotos y además estamos muy orgullosos de la equipación que llevamos, de las marcas que han apostado por nosotros. Así que hoy en esta product review que vamos a hacer os vamos a enseñar las Back Roller Classic de Orliet y os vamos a hablar un poquito de ellas, de todas las especificaciones que tienen. Espero que os guste. Bueno chacales, como os decía vamos a hablaros de las dimensiones. Voy a empezar diciéndos un poco las dimensiones en centímetros, vamos a hablar del volumen, del peso, de todo. Empezando por las dimensiones en centímetros, pues las Back Roller Classic tienen una anchura en la parte superior de 32 centímetros, en la parte inferior son de 23 centímetros tienen 42 centímetros de altura y 17 de ancho en esta parte. El volumen que tiene cada una de ellas, porque vienen dos, una para cada lado, es de 20 litros, lo que hace un total entre las dos de 40 litros, que debería de ser más que suficiente para llevar toda la carga que necesitéis para un viaje. Bueno, obviamente combinándola con otras dependiendo del viaje que vayáis a hacer. Hablando del peso que tiene cada alforja, son 950 gramos, lo que las hace bastante ligeras para lo resistente del material. Bueno, hablando de cosas destacadas de las Back Roller Classic, podemos empezar a hablar del sistema de enganche que tienen. Antiguamente, se llevaba un sistema de enganche que se llamaba el QL1, que lo que hacía era, es el mismo sistema que llevamos ahora, pero, por ejemplo, para mover los enganches de arriba y los enganches de abajo necesitábamos una herramienta, una llave Allen para poder moverlos. En el sistema nuevo, que es el QL2.1, todas las movidas, todas las maneras de mover los enganches son automáticas. Puedes adaptar todos los enganches a la alforja que sea y asegurarte de que queden muy bien agarrados y de una manera muy fácil. O sea, ya veis que moviendo esto para un lado o para otro, puedes adaptar que el enganche te quede con la alforja más atrás, más adelante, más centrada, bien agarradas entre estos. La parte de abajo, igualmente, soltando esta tuerca de aquí, que se suelta con la mano fácilmente, podemos darle la vuelta a este enganche, moverlo de un lado para otro, para también ajustar la parte de abajo y que la alforja quede muy bien sujeta a nuestro portabultos. Otro de los aspectos más importantes de los enganches QL2.1 y el QL1 es que son muy fáciles de poner y de quitar en el portabultos. Simplemente tirando de este asa, se engancha directamente en el portabultos. El tejido es un tejido de poliéster súper, súper, súper resistente a los desgarros. O sea, yo soy una persona que no cuida para nada las alforjas y la verdad que me ha servido de mucho llevar estas en especial porque me he librado de más de alguna rajita por alguna rama, rocas y tal. Otro de los aspectos importantes del tejido es que es súper impermeable. O sea, es prácticamente imposible que entre agua a través del tejido. Bueno, prácticamente no, es imposible que entre agua a través del tejido. En todo caso nos entraría si pasase mucho tiempo dentro del agua, o sea, si las sumergiésemos a metros de profundidad. Luego traen un sistema por enrollado que lo que hace es que, esto es lo que hace que sean casi completamente estancas. Se habla mucho de que una de las pruebas que se hace es de que las tiran al agua y pueden durar hasta media hora sin que les entre prácticamente nada de agua. Como veis, el sistema por enrollado es este. Es muy fácil y la hace súper estanca a la alforja, tanto del agua como del polvo. Que ya sabéis que muchas veces andamos por carreteras de ripio, se levanta mucho polvo, pasan coches... Y con esto estamos completamente seguros de que nuestro material va a llegar completamente seguro y sin dañarse a cualquier lado, sea haya tormentas de arena o lluvias torrenciales de huracanes. Como podéis ver, son muchas las cosas que han hecho que hayamos elegido estas alforjas. Os voy a hablar ahora un poquito de todas las características generales que tienen estas alforjas. Desde los enganches, por ejemplo, por aquí. Si vamos a este lado, veis que el sistema de cierre que tiene es el enrollado y además viene con este asa que si estiramos de aquí podemos ajustar muy bien todo el cierre para que quede completamente hermético. Otra de las cosas para las que sirve este asa es para que cuando nos bajemos de nuestra bicicleta lo podamos usar de manera de bandolera. Y poder ir a hacer compras, llevar tus cosas que tengas dentro, que quieras tenerlas seguras, bueno, un poco de todo. Todas las alforjas traen el reflectante, que es de 3M, una de las marcas que hacen reflectantes para todo tipo de cosas. Otra cosa que tienen las alforjas, son compatibles con el Rack Sack. El Rack Sack es un saco que también es de Orlieb y que os hablaremos más adelante de él. Se enganchan aquí y van muy bien para llevar un montón de complementos que ya hablaremos de ellos más adelante. Tienen un seguro antirrobo. El seguro antirrobo no viene con las alforjas, no viene incluido, pero es un sistema que se le pone aquí para que no se pueda sacar la alforja del portabultos. Vienen con un bolsillo interior, con cremallera, como el que explicaba Simón. Luego, vienen con 5 colores diferentes. Tenemos la posibilidad de elegir 5 colores diferentes. Azul, amarillo, rojo, gris y negro. O sea que tenéis para elegir, no os quejéis. Otra de las cosas que tienen estas alforjas es que se le puede añadir, aquí en el costado, se pueden añadir tres cosas. Se puede añadir un portabidones, un bolsito pequeño, que creo que es como unos 3 litros, y una malla para poder colocar el casco o para poder llevar cosas que no hagan falta que protegerlas del polvo, de la lluvia o lo que sea. Estas tres cosas las podéis encontrar en la página de Orlieb, se compran aparte y la verdad que vienen muy bien. También hablaremos de alguna de ellas. Espero que os haya gustado esta product review de las Back Roller Classic de Orlieb. No os olvidéis de seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, en el canal de YouTube. Por favor, seguirnos, suscribiros, darle likes a todos los vídeos. Y por favor, también visitar nuestra web, que está increíble. A Gonzalo le costó un huevo y medio montarla entera. Y bueno, aquí estamos. Seguiremos haciendo vídeos y compartiéndolos todos con vosotros. ¡Agor!